Esta reunión, que es continuidad de la paritaria, se convoca a partir del planteo que salió de parte de los gremios, a los cuales nosotros, bueno, obviamente como gobierno, en primer lugar ratificamos lo que hoy está firmado, que es lo que se va a abonar, es decir, cerrar la paritaria que teníamos acordada hasta el mes de agosto. Por lo tanto, hoy lo que hicimos fue ratificar, obviamente, que se liquida el incremento salarial, una vez conocida la semana que viene la inflación, con un 7% de aumento respecto a la inflación acumulada. Y respecto al resto de los planteos, obviamente, la voluntad de diálogo del gobierno es que siga abierto, digo, en función de que los otros planteos ya tienen que ver con de qué manera va a ser el esquema de incremento a partir de septiembre, es decir, para los cuatro meses que restan del año. Pero, obviamente, nuestra posición es que vayamos trabajando mes a mes en función de la inflación real conocida cada uno de estos meses, en función, fundamentalmente, de tener una política salarial responsable respecto a los recursos que tiene el Estado provincial en un contexto que nadie desconoce, que es muy difícil y que tenemos que tener, que es la responsabilidad que tiene el gobernador Bordet, de cuidar las arcas del Estado a la par de ir, obviamente, dando respuestas que acompañen el proceso inflacionario.